¿Cuál fue el torneo de la natación? ¿Cuál fue el torneo del año? Y bueno, era un torneo clasificatorio para que vos podías hacer marca para sudamericanos. Un torneo importante que se hizo. Bueno, Bárbara, contanos vos cómo te fue. Bueno, el primer día arranqué con 200 espaldas, que entré a la final de las 8 mejores de la tarde, tercera. Después corrí la final a la tarde, terminé tercera en el podio. Los 50 espaldas, que clasifiqué tercera y terminé cuarta. 100 espaldas el penúltimo día, que clasifiqué quinta y terminé tercera también en el podio. Y tuve 100 y 400 libres, que en los 100 quedé 15, 20 y en los 400 quedé 15. ¿Cómo te sentiste ante esta importante competencia? ¿Cómo sentiste? ¿Cómo fue? No me imaginaba que me iba a ir tan bien. Sabía que habíamos entrenado mucho, pero nosotros íbamos a buscar la final y... No, ahora estoy feliz. ¿Vas por más, seguro? Sí, obvio. Contanos, profe, ¿cómo se llega a esta instancia? ¿Cómo ella clasificó? ¿Cómo pudo competir? Bueno, no es fácil. El trabajo es duro, deporte individual, donde es un sacrificio enorme, donde se hace trabajo de agua todos los días. Y donde se hace trabajo en seco, todo trabajo de musculación. Nosotros venimos trabajando hace cuatro años acá en el club, que me llamaron y bueno, venimos trabajando desde que Karina nos dejó a estos chicos que recién se iniciaban. Bueno, fue todo un proceso a lo largo de estos cuatro años, donde uno se va superando día a día, ellos arrancaron desde chiquitos como promocionales, después se fueron superando hasta donde llegaron a ser nadadores nacionales, donde se federaron como nadadores nacionales. Después, bueno, las competencias esas de promocional y federado se hacen en Rosario. Y después, como última instancia, son los campeonatos nacionales, en donde eso tenés tiempos básicos y de ahí sucesivamente. Una vez que tenés un tiempo básico, te habilita para correr un campeonato nacional, que nosotros a lo largo de este tiempo hemos ido a Córdoba, a correr, a Mar del Plata, a Buenos Aires. En Paraná también estuvimos compitiendo y bueno, y uno a medida que va avanzando siempre quiere un poquito más y coronamos este nacional con podio, que creo que es la primer parejense que accede a un podio en un torneo nacional. Y aparte, muy cerca también de las marcas sudamericanas, ¿no contaban? Claro, ahí estuvo cerca en la marca de 100 y 200, estuvo en 100 metros, estuvo a 3 segundos de la marca para los sudamericanos y en 200 estuvo a 5 segundos. O sea, está un poquito lejos, pero ya de a poquito nos vamos acercando y nos vamos ilusionando, ¿por qué no? Esto hay que seguir entrenando, no queda otra. Y siguen, y siguen y ahora vamos con Gino, ¿qué también va a estar ahí disputando? Bueno, Gino va a estar participando lo que es el tradicional cruce del lago Rumipal, que es la edición número 17, creo, si mal no recuerdo. Que eso lo pueden hacer los aficionados, los que recién se inician en la natación, los federados, los promocionales. Tiene un tope de mil nadadores, cuando llegan a mil se corta, que eso se va a hacer el sábado 14, Gino, sábado 14. Y después el domingo 15, ahí sí va a estar participando de un torneo de aguas abiertas que se hace solamente para federados, que se hace un bollado, en donde vos nadas alrededor del bollado y tenés diferentes pruebas, mil, dos mil, tres mil metros. Bueno, él va a estar participando como federado, juvenil 2, y bueno, y va a tratar de conseguir lo mejor para él. Bueno, Gino, y bueno, ¿cómo te venís preparando para esto? No sé si es la primera vez que vas a competir en este tipo de competencias. No, y venimos entrenando todos los días, como decía el profe, y no, no es la primera vez que voy a participar en aguas abiertas. Hace tres años, era chiquitita, tenía 13 años, pero ya había cruzado el lago. Y ahora por primera vez voy a hacer el bollado, el día domingo. ¿Y es mucha la diferencia que sean así en aguas abiertas? Y al principio se nota un poco, pero después no es tanto. Uno tiene que respirar para adelante, porque si no se desorienta, no ves nada para abajo. Por ahí alguno te agarra el pie, o cuando salen todos juntos se producen algunos choques. Sí, pero si no es algo lindo para hacer. Bueno, ¿y la natación no para en ningún momento del año? No, no, esto para. Igualmente te quiero decir que tenemos los otros chiquititos, que es un grupito de siete, que están iniciándose en esto, en donde hay competencias de verano que también los vamos a llevar, y de a poquito los vamos a llevar a competir a la federación, obviamente, como corresponde, quemando de etapa, que también de abajo se van sumando chicos, que eso es lo importante. Tenemos dos referentes, Barbie Podio en el Nacional, Chino que ahora se incursiona en las aguas abiertas, así que tenemos para todos los gustos, o sea, el que le gusta nada en pileta, y tenemos para agua abierta y los que se van iniciando, y esperemos que de a poquito se vayan sumando chicos, que eso es lo que queremos. ¡Gracias!